Hola amigos, espero que estén muy bien. En esta ocasión tengo conmigo a una de las hidrolavadoras más vendidas actualmente gracias a su tamaño y potencia. Esta máquina es la hidrolavadora marca Karcher modelo K2. En este video aprovecharé para hablarte de sus características, armado y forma de uso. La versión que tengo conmigo es el paquete especial Home. En este paquete, además de la hidrolavadora K2, se incluyen los siguientes accesorios. Un asa para poder transportar la máquina, dos ruedas, una pistola de inyección, dos lanzas de inyección, una manguera de alta presión de 5 metros de longitud, un limpiador para las superficies, medio litro de detergente concentrado para pisos y paredes y unos adaptadores. Como datos técnicos, esta hidrolavadora cuenta con una potencia en su motor de 1400 watts. Su presión es de 1600 psi, la cual es suficiente para un uso doméstico. Tiene un peso de 5.7 kilogramos y una altura de 77 centímetros. Además de su mayor tamaño y peso, otras diferencias que encontramos con la Karcher K1 es que esta hidrolavadora tiene 200 watts más de potencia, 150 psi de más, por lo que tiene mayor presión. Y también, en esta máquina, es posible regular la presión con una lanza. Al ver la máquina de frente, encontramos el asa para poder cargarla, un interruptor de encendido con perilla y el conector para la salida del agua a alta presión. De lado, tenemos el cable de conexión eléctrica, el cual mide 6 metros de longitud. También, está el sujetador para este mismo cable, en el cual se puede enrollar. En la parte de atrás, está el conector para el ingreso del agua con su filtro. Y la manguera de succión de detergente, que también tiene su filtro. Y finalmente, del otro lado, se encuentra un sujetador para la pistola de inyección. ¿Cómo es su armado? Primero, conectamos la manguera de alta presión a la máquina. Para esto, retiramos el pin de seguridad. Insertamos la manguera y después, colocamos nuevamente el pin. Luego, conectamos la toma de esta manguera a la pistola de inyección. De igual forma, retiramos el pin de seguridad de la pistola e insertamos la manguera. Por último, colocamos el pin en su sitio. Ahora, elegimos la lanza a utilizar. También, a diferencia de la Karcher K1, en este modelo, solo se usa una lanza o la otra. Por un lado, tenemos la lanza de alta presión y por el otro lado, la lanza con presión regulable, con la cual, es posible usar detergente ya sea para lavar alguna superficie o vehículo. Primero, usaré la lanza de presión regulable para que puedas observar su funcionamiento. Para colocarla, se inserta de forma directa en la pistola de inyección y después, se ajusta con un giro. Ya que tenemos el sistema armado de nuestra hidrolavadora, conectamos la máquina por medio de una manguera a la toma del agua. Esto lo podemos hacer directamente de la manguera o con alguno de los adaptadores que incluye este paquete. Abrimos la llave del agua y mantenemos presionado el gatillo de la pistola para ayudar a que salga todo el aire del equipo. Ya que el agua comienza a salir por la lanza, podemos encender la hidrolavadora y empezar a limpiar con ella. Para disminuir o aumentar la presión, solo es necesario girar la punta de la lanza. Para usar la hidrolavadora como espumador, sacamos la manguera de succión y la sumergimos en detergente. Este detergente puede ser para superficies o vehículos. Usamos la lanza de presión regulable y la ponemos en la mínima presión. Ahora usaré la lanza de alta presión. Para retirar la lanza que tiene puesta, se aplica ligera presión y se gira hacia el lado contrario al que fue puesta. Después se jala hacia afuera. Y para colocar la otra lanza, solo se inserta presión y se le da un ligero giro. Al usar la presión, no es posible usar la máquina como espumadora ni con el detergente. No es posible usar la máquina como espumadora ni con el detergente. El limpiador de superficies está diseñado para la limpieza de pisos y paredes. En la parte de abajo, cuenta con dos espreas que giran a gran velocidad e inyectan el agua a gran presión, por lo que permite que la limpieza sea mucho más eficiente sin se aplicar otras áreas. Se instala de la misma forma que las lanzas de inyección. Aquí te muestro el proceso para su armado. Para poder usarlo, es necesario tenerlo pegado a la superficie a limpiar e irlo desplazando. Aplausos. 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 el gatillo para liberar la presión acumulada. Tratar de siempre mantener los filtros de ingreso del agua y del detergente limpios. Si estás buscando una hidrolavadora para tu casa, ya sea para lavado de superficies o de tu automóvil, quizá esta máquina podrá ser una opción. En la caja de descripción te comparto el link donde puedes comprarla. Su precio es de $3,400 pesos o $170 dólares. También en la caja de descripción te comparto el link de la reseña que hice de la hidrolavadora Karcher K1 para que puedas compararlas y tomar la mejor decisión. Y como siempre te invito a que le des me gusta a este vídeo y te suscribas a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!